El IBEX 35 comienza la semana con pocos movimientos y muy pendiente de las grandes referencias de los próximos días. En primer lugar, el miércoles se conocerá el IPC de Estados Unidos de marzo. Junto a él, ese mismo día, se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Se espera un repunte de la inflación, lo cual reforzaría los argumentos de una Fed que en las últimas semanas parece apostar por una postura más restrictiva de lo inicialmente planteado. No obstante, primero hablará el Banco Central Europeo. El jueves, el organismo comunitario parece que mantendrá los tipos de interés en el nivel establecido en la última reunión. El mercado espera que los recortes de tipos comiencen a partir de junio, algo que podría dejarse más o menos claro en esta reunión, aunque la presidenta Christine Lagarde podría intentar enfriar un poco los ánimos después de lo visto la semana pasada al otro lado del Atlántico. En el plano empresarial, Naturgy habría suspendido la posible venta de activos renovables australianos de su unidad Global Power Generation después de que las primeras ofertas no cumplieran las expectativas de valoración. La compañía buscaba recaudar alrededor de unos 2.600 millones de dólares, según Bloomberg. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores habría enviado una carta a la compañía para recomendarle que tome medidas para elevar su liquidez bursátil. Hoy también ha sido noticia a Puig, ya que esta mañana ha comunicado su intención de salir a bolsa mediante una oferta pública de sus acciones clase B dirigida a inversores cualificados.